...se registra el informe de todos los anexos referidos al secreto financiero, al secreto tributario. Ya se le había dado uso la palabra a la congresista Bartra. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo aprobado hasta este momento, que es el acuerdo de la desclasificación. Puede usted gritar toda la mañana si usted quiere. Los señores congresistas que estén a favor, se pueden levantar la mano. Los señores congresistas que estén en contra, lo que se abstenga, ha sido aprobado. Señor relator, siguiente tema. Bueno, gritos, gestos elocuentes e intercambios de alto voltaje entre miembros del fujimorismo. Daniel Salaver y Rosa Bartra se enfrentaron en el pleno y pusieron en evidencia sus diferencias. En la sesión se tenía previsto sustentar el informe de la comisión Lava Jato, pero finalmente la mesa directiva decidió postergar la argumentación hasta el próximo lunes. ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Esto es 90 a las 11. Y hoy le tocó a la persona de mayor confianza de Keiko Fujimori. La fiscalía está pidiendo prisión preventiva para Ana Herzl por ayudar a ocultar aportes ilegales de Odebrecht. Eso es lo que dice la fiscalía. Ella se defendió apelando a su vínculo emocional con la lideresa de Fuerza Popular. Aprendí a admirarla, a ser su amiga. Aprendí a quererla como la hija que no tengo. Ella es una mujer valiente, es honrada, es honesta, pero sobre todo es un excelente ser humano. Hace 15 días fue privada. Ana Herzl de Vega negó haber cometido delito alguno y cuestionó que solo un testigo la acuse de ser parte de una presunta red criminal. Y el Perú podría quedarse sin mundial o sin competencias de clubes. Esa es la pregunta que todos se hacen luego que el Congreso aprobara cambios en la ley del fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. El Perú va a ser desafiliado. Creo que eso sería el Waterloo del Congreso de la República en caso de cometer un error involuntario. Lo único que sigue uniendo a nuestra sociedad es el fútbol. Si nosotros hacemos algo que se interponga entre el fútbol y los hinchas, lo pagará también el Congreso con una gran desaprobación. Esta derogatoria revocaría la extensión del mandato de Edwin Oviedo hasta el 2020. El temor es que la FIFA y la Congmebol sancionen al Perú por esto. Y tras el anuncio llegó la confirmación. A partir del jueves, los usuarios del Metropolitano pagarán 2 soles con 85 céntimos por peaje o por pasaje. Así lo informaron los operadores del servicio. Revalúen la decisión adoptada el día 26 y se adopte un nuevo acuerdo del Consejo Coordinador que decida no incrementar las tarifas que el público viene pagando actualmente. En tanto no haiga esa decisión, se tiene que dar la tarifa que ha sido aprobada a partir del 1 de noviembre. Mientras la tarifa se encarece, los pasajeros protestan y con razón por la poca frecuencia y capacidad de estos buses. Y empezamos con el desarrollo de toda la información. El fiscal José Domingo Pérez sustentó el pedido de prisión preventiva para la persona más cercana a Keiko Fujimori, quien es Ana Herz de Vega. En la investigación se sustenta que ella tenía más poder que otros dirigentes partidarios sobre Keiko. En su defensa, Herz llamó mentiroso al testigo que la acusa y afirmó que ella no fugará del Perú. Buenas tardes. Gracias, señor juez, por darme la oportunidad de decir... Al borde del llanto, Ana Herz de Vega usó parte del tiempo de su disertación para llenar de elogios a Keiko Fujimori. Aprendí a quererla como la hija que no tengo. Ella es una mujer valiente, es honrada, es honesta, pero sobre todo es un excelente ser humano. En el sexto día de audiencias de prisión preventiva, se abordaron los presupuestos relacionados a la asesora de la lideresa Fujimorista. Ana Herz sostuvo que a sus 68 años no pretende abandonar el país y que por ende no existe peligro de fuga. Señaló además que el testigo protegido número 3 miente al señalarla como parte de la cúpula de una organización criminal. He tenido aciertos y errores en mi trabajo, pero jamás he cometido delitos. Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez argumentó que si bien en el 2011 Hertz era secretaria general de organización, ella gozaba de gran poder y capacidad de decisión. En otro momento, el fiscal advirtió que algunos testigos estarían siendo presionados para cambiar sus manifestaciones en favor de fuerza popular. Ya lo estoy advirtiendo el día de hoy, que esos actos precisamente son los que el Ministerio Público está denunciando como peligro de obstaculización y manifestaciones de impunidad de la organización. A su salida de la audiencia, Keiko Fujimori expresó total respaldo a su asesora. Se le acusa de ser parte de una supuesta organización criminal por la única prueba que tiene, por el hecho de ser una persona de mi confianza y por ser una persona a la que yo considero mi amiga. No se ha demostrado ningún elemento de convicción en contra de la señora Ana Vega. La audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras 10 personas de su entorno continuará este miércoles a partir de las 9 de la mañana. Bueno, y mientras la dirigencia fujimorista responde en cortes, en el Congreso la división de la bancada se grafica con gestos y gritos. Daniel Salaverri protagonizó un fuerte cruce verbal con Rosa Bartra cuando se discutía la desclasificación del informe de la Comisión Lava Jato. Como nunca se había visto en este Congreso, un fujimorista negó a otro la palabra en el hemiciclo. La reacción de Daniel Salaverri fue tan sorpresiva que descolocó a su colega Rosa Bartra y arrancó aplausos por parte del resto de bancadas. Puede usted gritar toda la mañana si usted quiere. Que estén en contra, lo que se aspega, ha sido aprobado. Bartra continuó reclamando a viva voz por la desclasificación del informe Lava Jato que minutos antes había aprobado el pleno. Congresista Bartra sí la ha escuchado, no se preocupe, no tiene que levantar la voz. Desclasificarlo significaría que nosotros le levantamos todo tipo de reserva. Si no se desclasifica, ¿cómo se le va a poder distribuir a los congresistas? Es un contrasentido. Pasado el incidente, Salaverri se retiró unos minutos a pedido de los voceros del fujimorismo. Al volver hizo evidente su fastidio. Manifiesta las discrepancias y las diferencias que hay al interior de Fuerza Popular. Creo que es un partido político, en este caso una bancada que está claramente fraccionada. Sin embargo, el informe Bartra no será el único que se pondrá en consideración del Parlamento. Humberto Morales presentó su informe en minoría que encuentra responsabilidad en Keiko Fujimori y Alan García en el caso Lava Jato. Cuando se trató el tema de incorporar a la mala a Alan García, él votó absteniéndose. ¿Cómo lo incorpora? Si inventamos un hecho, para que todos estén contentos, para que la galería con su histeria se calme. Entre los reclamos del fujimorismo, la Junta de Portavoces acordó que el informe se ha repartido con un sello de agua solo a los congresistas y no hecho público a todo mundo, como reclamaban algunos parlamentarios. El informe iba a ser sustentado este miércoles, sin embargo, se postergó su discusión hasta el próximo lunes. Pero, ¿cómo se llegó a esta discusión entre Salaverri y Bartra? Todo empieza cuando Bartra llega tarde a la sesión del Pleno. Ella señaló haber enviado un mensaje a Salaverri excusándose por esta demora. ... la desclasificación del informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria del caso Lava Jato. Congresista Bartra, sí la he escuchado. No se preocupe, no tiene que levantar la voz. Tiene la palabra la congresista Rosa Martra. Bueno, se escucha a Bartra y se pudo ver posteriormente acercándose a la mesa directiva para decirle algo a Daniel Salaverri, pero él le respondió para algunos de mala manera y le pide volver al escaño. El momento más tenso fue cuando, hemos visto a los gritos, Bartra pedía la palabra y Salaverri le respondía que podía gritar toda la mañana. Eso es lo que se ha visto hace unos segundos. ... desclasificación. Se acordó que se distribuye, se desclasifique el informe, más no los anexos referidos al secreto financiero, al secreto tributario. Y hace la vida da uso la palabra congresista Bartra. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo aprobado hasta este momento, que es el acuerdo de la desclasificación. Bueno, el alboroto no terminó ahí, con este intercambio. Posteriormente, Salaverri explotó cuando la congresista Jenny Vilcatoma, al costado de él, intentaba de alguna manera bajar la atención. Vamos a ver la imagen, justamente. Muestra claramente la molestia de Salaverri y hace un gesto de, estoy harto. ¿No? La seña, todos lo conocemos, y demostraba su malestar con la actitud de su colega de bancada, Rosa Bartra. Instantes anteriores, Vilcatoma y Salgado se habían acercado a Bartra para bajarle el tono a la pelea. Y ella trataba de discutir y decía que no sabía por qué estaba ocurriendo un asunto así. Pero posteriormente, ya más tranquila, cuando las aguas se calmaron, Rosa Bartra lo que hizo es intentar minimizar este altercado con Salaverri y afirmó que el impase ya había sido superado. Es un gesto como diciendo, estoy cansado. ¿Lo ha podido usted ver? No lo he visto. No lo he visto, pero ¿qué le parece, digamos? ¿Qué podría yo decir de algo que no he visto? ¿Ha podido dialogar con Daniel Salaverri? Personalmente. Ay, ay, no, de ninguna manera. Repito, en democracia es saludable la discrepancia. Si hay discrepancia, esta se supera y ha sido superada. Bueno, vamos a entrar en contacto con Juan Carlos Portilla, quien ha estado ahí. Finalmente se logró postergar esta sustentación del informe de la Comisión Lava Jato que esperaban. Algunos dicen, lo escuché esta tarde a Mulder, decir que no era necesario ninguna desclasificación. O sea, en realidad ha sido una circunstancia que no debió ocurrir nunca, ¿no? Así es, bueno, y pudimos conversar con alguien que estuvo cerca a este intercambio verbal. Porque Rosa Bartra suele ser una congresista bastante confrontacional, ha tenido expresiones muy duras. Hay que recordar las dirigidas al presidente de la República y sus proyectos que en algún caso fueron calificados de mamarrachentos. Bueno, Luz Salgado que estuvo ahí directamente, que estuvo activa participación porque fue la que condujo de alguna manera hacia un lugar aparte a Daniel Salaverri para que conversara con los voceros de Fuerza Popular. Dio su punto de vista sobre su participación y lo que estaría pasando al interior de Fuerza Popular. Lo que hice fue servir de intermediaria para que luego Daniel, el presidente, hablara con los voceros. Yo no estuve en esa reunión y creo que se pusieron de acuerdo y luego regresó. Y si hizo el gesto, no fue porque había hablado conmigo por si acaso. Hemos tratado de coordinar para que a fin de evitar estos desencuentros y estos malos entendidos en pro de la gobernabilidad. No fue como un jalón de orejas. No fue un jalón de orejas. De ninguna manera no me atrevería. Bueno, en fin, ya se entenderán en privado. Juan Carlos, hay otra información que entiendo tienes y está vinculada al gogresista Rolando Reategui. Él, ya lo sabemos todos, ha dado información importante en toda esta investigación de Keiko. No se le ha visto, pero ¿qué sabes tú? No se le ha visto, pero no se le ha visto. Por parte de Luz Salgado, que ha pedido licencia por enfermedad y ha sido cambiado en la comisión permanente su curul, su lugar, por la congresista Gladys Andrade de Fuerza Popular. No se le ha hecho todavía un proceso disciplinario. No está fuera de la bancada. Rolando Reategui sigue perteneciendo a Fuerza Popular. Todavía no se ha tomado ninguna medida con él. Así que vamos a esperar qué pasa después de esta licencia por enfermedad y que se reincorpore al Congreso para ver qué pasa finalmente con este congresista que tiene muchos años integrando el Fujimori. Muy bien, Juan Carlos, lo más grave que ha dicho Reategui a la Fiscalía es que era Keiko directamente la que había dado la orden de que se hicieran estos aportes de manera fraccionada, supuestamente dinero venido de Odebrecht. Y más revelaciones hay sobre este chat llamado La Botica, que entiendo ya lo han desactivado, sobre cómo se daban las órdenes a la hora de votar. Se habla de un teléfono y ahí están todos los chats, el teléfono que tiene la Fiscalía. Un caso reciente es la cuestión de confianza al Premier César Villanueva. Ustedes recuerdan, algunos fujimoristas tenían problemas incluso dentro del chat para entender las órdenes. No sabían si tenían que votar rojo, amarillo, verde, pero así vamos a reproducir en la nota para que sepan de qué estamos hablando. 82 votos a favor, 22 en contra, 14 abstenciones. Ha sido aprobada la cuestión. Eran casi las 10 de la noche del miércoles 19 de septiembre, cuando el Pleno del Congreso aprobó con 82 votos a favor la cuestión de confianza presentada por el Premier César Villanueva. Los cuatro proyectos de reforma política y judicial tenían así el respaldo del Parlamento en una votación que dividió al fujimorismo. 32 de ellos votaron a favor, mientras que 11 en contra. 13 legisladores de Fuerza Popular se abstuvieron. En ese momento, los integrantes de la bancada naranja afirmaron que no hubo quiebre, sino la libertad de votar, según su conciencia. Lo cierto es que nuevas conversaciones del chat La Botica revelan las coordinaciones de los parlamentarios fujimoristas, que se dividieron en grupos para votar. Hay preocupación por parte de los colegas respecto a cómo debemos votar. Sería bueno que se le explique cómo será nuestra votación. Algunos manifiestan que el acuerdo fue votar rojo y otro verde. Amigos, definido, el sentido será así, para que cada encargado oriente. O verde, si se requiere, o rojo, si el mensaje es con las justas. Cari, tú te encargas del último grupo. El diario El Comercio difundió una nueva serie del chat fujimorista. En esta ocasión se pudo evidenciar que incluso hubo desacuerdos entre varios parlamentarios, quienes no tenían clara la directiva. No se acordó votar en rojo. Creo que se deben quedar en sus escaños las personas que tengo en mi grupo y votarán al final, dependiendo qué voto se requiere. Se debería respetar los acuerdos. Total, siempre dijeron que las únicas posibilidades eran ámbar y verde. Y ahora, ¿también rojo? No entiendo. Hemos conversado uno por uno ámbar y verde. Se va a armar un tremendo desorden. Más allá del nuevo chat, legisladores de Fuerza Popular lamentaron las expresiones contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, pues en conversaciones anteriores lo calificaban de malnacido y traidor. Sí creo que el mandatario, el presidente de la República, merece el máximo respeto de todos los peruanos. Si él, por ejemplo, en ese chat se ha sentido ofendido, yo como vocero le pido disculpas. Como parte de la bancada de Fuerza Popular doy las disculpas del caso. Lamento los contenidos, pese a que son privados. ¿Se ha desactivado el chat de la boteca? Sí, completamente. No tenemos ya ningún chat. La confianza al jefe del gabinete ministerial significó el respaldo a los cuatro proyectos de reforma constitucional y política que finalmente se promulgaron por el gobierno el 4 de este mes. Bueno, y cinco bancadas hoy presentaron una moción para destituir a José Klimper como miembro del directorio del Banco Central de Reserva. Lo acusan de haber cometido una falta grave. El documento este se sustenta en la entrega de 210 mil dólares al presidente del directorio del grupo RPP durante la campaña del 2011, hecho que Klimper sigue negando. La moción pide crear una comisión especial para remover al directivo en un plazo no mayor de 15 días. Lo hemos dicho cuando se ha conocido que llevaba dinero como cancha, casi un cuarto de millón de dólares a entregar en las manos de un gerente de un medio de comunicación que ha salido a establecer que la operación se dio. Nosotros creemos que el tema es materia de investigación y debe efectivamente conducir a que él renuncie o lo renuncien del directorio del Banco Central de Reserva. Es una persona que estaba muy politizada, era secretario general de un partido político. No tiene condiciones éticas y morales para estar como director del Banco Central de Reserva. La ley del Banco Central de Reserva dice que los miembros del directorio tienen que tener una conducta moral intachable. Y el hecho de que esté cuestionado por la presunta comisión de un delito como el de la veda de activos ya lo invalida. Bueno, el Congreso los nombra y puede situirlos también, ¿no? Miguel Ángel Torres, el secretario general encargado de Fuerza Popular, solicitó formalmente una reunión con el presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo lo hizo? A través de una carta, Miki Torres señala que quieren ponerse a disposición del jefe de Estado para construir una agenda de consenso que permita, así lo dice, lograr reformas pendientes. Torres también indica que acudirá acompañado de una comitiva de congresistas de su partido. Lo explicó de esta manera. Ha habido un análisis y se ha evaluado que este entorno de odio, este entorno de confrontación, no genera ningún resultado positivo para ninguno de los peruanos. Habiendo invocado la presidenta de Fuerza Popular al reencuentro nacional y confirmando que el presidente de la República mantiene abierta la posibilidad de una agenda, de reunirnos y elaborar una agenda que pueda sacar a los peruanos adelante, pues encantados de la vida de poder hacerlo. Es muy difícil confiar en el fujimorismo. No cambian. Acá mismo se ve como hoy día han intentado evitar que se desclasifique el informe Lavallato. Por lo tanto, que yo trataría todo esto con pinzas. Como consecuencia de la situación que están atravesando, ahora sí se les ocurre dialogar. Por lo tanto, yo creo que el presidente, si es que dialoga, debería hacerlo después del referéndum. Cualquier cosa antes, me parece equivocada. Bueno, volviendo a los tribunales. El fiscal coordinador del caso Lavallato, Rafael Vela, sustentó hoy su pedido para que la sala del juez César Sawanay sea parte del caso de la prisión preventiva para Keiko Fujimori. Esta sala fue justamente la que anuló la detención preliminar de 10 días de la lideresa. Nuevamente estuvieron cara a cara el fiscal Rafael Vela y la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza. Esta vez en la audiencia donde se analizó el pedido de la fiscalía para que los jueces que liberaron a la lideresa naranja sea parte de la investigación en su contra. En su intervención, Vela señaló que la jueza Jessica León, integrante de la segunda sala de apelaciones, debió inhibirse de la votación por tener nexos con los Cuellos Blancos y con Walter Ríos, según confirmaría un registro de llamadas. Cinco intentos de llamadas del señor Walter Ríos al teléfono de la magistrada León Yarango. Es verdad que ninguna de ellas se logró comunicar, pero demuestra una insistencia vinculada a la proximidad y a la necesaria confianza que puede haber cuando una persona llama cinco veces a alguien. Vela explicó que la magistrada León perteneció a la sala plena de la Corte del Callao y que tenía también vínculos cercanos con el ex juez César Inostrosa. ¿Qué tendría que ver esto con el caso de Keiko Fujimori? Sí nos parece que esa proximidad con el señor Ríos y con el señor Inostrosa Pariache en su momento que tiene relación directa con el caso que está siendo objeto de investigación preparatoria y de solicitud de prisión preventiva en su momento a partir de un audio en el que presuntamente hay una reunión celebrada entre el señor Inostrosa Pariache y la señora K. Ante ello, la defensa de Keiko Fujimori refutó. Señora magistrada, ¿qué es lo que pretende la fiscalía en este caso? Que vosotras o vosotros y todos los jueces, por una decisión, una resolución, un voto, ya se les presuma corruptos o parte de una red criminal. Señaló además que el Ministerio Público planteó fuera de los plazos el pedido de recusación contra la sala, integrada por Octavio Zahuanay, Jessica León e Iván Quispe. ¿Cuándo presenta el señor fiscal la recusación? El 23 de octubre del presente año, es decir, fuera de los tres días que exige la norma procesal penal. La primera sala penal de apelaciones dejó al voto la recusación y tiene hasta tres días para dar a conocer su veredicto. Pero seguimos en juzgados. Otro dejó al voto el pedido de Ollantumala para dejar sin efecto la incautación de su casa en Surco. El abogado de Ollantumala, César Nakazaki, dijo que no hay sustento para embargar el domicilio donde vivía con su familia. La quitada de la casa es una respuesta picona porque ellos la prisión preventiva la perdieron. No hay otra razón. Esto dijo el abogado del expresidente Ollantumala, César Nakazaki, al término de la audiencia que busca revocar la incautación de las propiedades del exmandatario y su esposa Nadine Heredia, ocurrida el pasado lunes 7 de mayo. Desde la madrugada de ese día, varios vehículos valorizados en casi 110 mil dólares, hasta 10 cuentas bancarias inmovilizadas y 5 casas completamente amobladas, vinculadas a la expareja presidencial, fueron allanadas por la Fiscalía de Lavado de Activos. El Ministerio Público argumentó que estas propiedades fueron adquiridas con dinero ilícito proveniente de Odebrecht. Ya está asegurado que esa casa, si eventualmente hay una sentencia condenatoria, va a pasar al Estado, ¿por qué adicionalmente hay que votar a los hijos a la calle? A ellos les han quitado su casa familiar y un depósito que se constituyó solo con los ingresos de presidente de Ollantumala. La casa que se refiere a esta vivienda de 400 metros cuadrados, ubicada en Surco y de propiedad de la ex primera dama, y un depósito de unos 70 mil soles. Las imágenes de la tina registraron cómo Ollanta y Nadine despedían a sus hijos en una camioneta esa tarde. La defensa del Partido Nacionalista, a cargo del exministro Wilfredo Pedraza, también calificó de irregular el congelamiento de una cuenta de ahorros con algo más de 400 mil soles. ¿Qué es un dinero? ¿Qué no tiene ningún cuestionamiento? ¿Qué está fuera del marco de la investigación? Porque la investigación es 2006-2011. El tribunal presidido por la magistrada Inés Villa resolverá el pedido en unos 20 días. Muy ocupados están los tribunales en los últimos días, pero vamos a otros asuntos que también son importantes. Desde el jueves, el pasaje en Metropolitano va a costar 35 céntimos más. De 2.50 pasará a 2.85, ya veo buscando el 85. Para los concesionarios no es más que un ajuste programado en el contrato, y que se realizará de todas maneras, sí o sí. Para Pro Transporte, en cambio, la nueva tarifa debe antes ser elevada al Ministerio de Economía. 35 centavos más que pagará en su pasaje desde este jueves primero de noviembre. Es decir, si antes pagaba 2.50, ahora será 2.85 cada vez que viaje en el Metropolitano. Esto ha enfrentado a los operadores del servicio y a Pro Transporte. Esta es su defensa y justificación a este incremento. Hay una variación en las estructuras de costos que tiene el sistema. Esto es los costos del kilómetro por troncal, los costos del kilómetro por alimentador. De igual manera, todo lo que significa combustible, salarios y una serie de componentes que forman parte de la estructura tarifaria del sistema. Remuneración del personal y combustible, dos indicadores que Lima Bus ha considerado para aumentar el pasaje, pero que la Contraloría General, a través de este comunicado, indica que son inválidos. El contrato de concesión establece que el incremento de tarifas responde únicamente a la aplicación de una fórmula. Hay dos actualizadores que ya no se publican, como es el índice de precios del GNV y el salario mínimo nominal. Lo que hay que hacer, hay que modificar esa fórmula, ponerle dos actualizadores que vayan acorde con el contrato, por acuerdo de partes, sea validado por el Ministerio de Economía. Si bien el precio aumenta, el servicio para los usuarios sigue siendo el mismo, con las interminables y desabastecimiento de unidades. Existen los buses como para programarlos adecuadamente, pero vuelvo a repetirlo, señorita. La programación de los servicios y los horarios de los mismos es responsabilidad de protransporte. Que lo haga mal tarde o nunca no puede ser cargado como responsabilidad de los operadores. Los operadores cumplimos con poner los buses en el momento y en el lugar que lo pide protransporte. Entre acciones legales y tribunales de arbitraje, ¿qué pasará con el precio del peaje? El único que puede ahorita adoptar esa decisión de no incrementar la tarifa es el propio acuerdo del consorcio coordinador, que recapacite, o en todo caso una decisión de un órgano jurisdiccional o una decisión ya del tribunal arbitral. En tanto no haiga esa decisión, se tiene que dar la tarifa que ha sido aprobada a partir del primero de noviembre. Así es, este jueves primero de noviembre el pasaje le costará 2.85. Bueno, siguiendo con el tema, va a tener un impacto muy grande. Para muchos usuarios esta alza de pasajes en el Metropolitano no tiene pues una correspondencia con el servicio que se brinda. Nuestro compañero Adolfo Bolívar recorrió varias estaciones y recogió muchas quejas. Son las 7 de la mañana y en la estación aranjal del Metropolitano la situación es más que complicada para abordar un bus. Entre empujones y casi aplastados, nuestro compañero Adolfo Bolívar vivió en carne propia lo que a diario cientos de usuarios de esta parte de Lima sufren para trasladarse a sus centros de labores o estudios. Viajar en este medio es una verdadera odisea. ¿Feliz con el servicio que reciben? No, claro, ese pasaje es más caro de toda América. ¿Y el alza es un abuso o no es un reabuso? Solo es 85 el pasaje a partir del primero de noviembre. ¿Cómo le ha agarrado esta noticia? No, es un abuso, es un abuso. Transmitiendo en vivo con un celular, Bolívar mostró la pesadilla diaria de los limeños que a gritos claman un mejor servicio a las empresas concesionarias que pese a esto pretenden incrementar el pasaje a partir del primero de noviembre. ¿Más unidades? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Más unidades? Más buses, tiene que ser más buses. Demasiado, el pasaje debería estar dos soles. Una hora después, el panorama es igual o peor en las estaciones del Metropolitano. Las rascolas que no avanzan y un malestar permanente entre los usuarios. Dos soles 85 el pasaje. No, no lo parece. El pasaje no debe subir porque hay mucha gente. Es demasiado caro, la atención es pésima y mira la cantidad de personas que hay esperando para movilizarse. Claro, para el servicio que brinda, muy mal. Hay cinco céntimos. Ah, pero suman, suman. No hay unidades, por ejemplo, acá parada y no hay unidades. Interrogados por nuestro reportero, los sufridos usuarios consideran que dos soles sería el precio ideal del pasaje en el Metropolitano. ¿No estaría usted contento de pagar, como decimos nosotros, sin chistar? Ah, dos soles. ¿Hacer parte del plantón del día 31? No, por supuesto, porque es demasiado. El pasaje debería estar dos soles. Los sábados deberían dar cobertura porque los sábados también hay una congestión allá en Naranjal. Sin embargo, más que una rebaja en las tarifas, piden un mayor número de unidades por servicio y frecuencia de buses para dejar de hacer largas e interminables colas, pues para ellos el tiempo vale más que el dinero. Bueno, efectivamente, tiene que haber una correspondencia entre el servicio y lo que les están cobrando. Ayer, vamos a cambiar de tema. Ayer compartimos con ustedes un caso terrible. Además, pasa mucho de maltrato animal. Y fue un perrito el que recibió esos golpes. Luego de ser rescatado, se llama Buscher, pasó por una revisión médica y va a estar al cuidado de una asociación protectora de animales hasta que se le encuentre un dueño, un dueño que lo quiera a este perrito. Atrás quedaron los aullidos de dolor que lanzaba Buscher cuando era maltratado por su dueña. Gracias a la denuncia difundida por Latina, este perrito se encuentra en mejores manos y pasó los exámenes de rigor para saber su estado de salud. Hasta el momento se ha dejado hacer todos los exámenes, se ha dejado manipular. Es bastante noble, bastante bueno, a pesar de la situación en la cual ha pasado, que es bastante horrible. Los golpes quedaron marcados en su cuerpo, pero afortunadamente, gracias a la Asociación Protectora de Animales del Perú y la veterinaria Dr. Pet, Buscher recibirá toda la ayuda para dejar de ser un perro que vive con miedo. Estamos encontrando que hay lesiones en la parte de atrás. Probablemente la compatibilidad sea con picador de pulgas, alérgico al picador de pulgas por la ubicación anatómica de lesión. Acá también hay lesiones en el cuello, hay lesiones también en el pabellón auricular. Es un ser que ha pasado por una etapa de agresión, tiene que restabilizar, restablecerse, crear la confianza con el ser humano para luego poder llegar a un hogar en perfectas condiciones. Si desea adoptar a Buscher o cualquier otra mascota, puede contactarse con la Asociación Protectora de Animales del Perú a través de su página web. Hay muchas personas que quieren llevar un perro a casa, pero la adopción requiere de un proceso. Nosotros hacemos una evaluación de todas las personas que están queriendo adoptar. Primero vemos si cuentan con un hogar propio, llenan la ficha de adopción, llenar con una declaración jurada de tenencia responsable, copia del DNI y copia de un recibo del uso agua. ¿Pero qué debe hacer usted si es testigo de maltrato animal? Tú ves a un vecino que está maltratando todos los días animales, graba, toma fotos o graba. Con esas evidencias se va a la comisaría y se puede empezar a hacer una denuncia por maltrato animal. Además, Fabiola Ferro, representante de la asociación, advierte que está prohibido ingresar a una vivienda ajena para llevarse a la mascota víctima de agresión. Este video le salvó la vida a Buscher. No se quede callado, grabe la agresión y denuncie de inmediato. Los animales también merecen ser respetados. Por supuesto que sí, son seres vivos y tenemos la obligación de protegerlos, de quererlos, de ampararlos, si lo vamos a tener en casa. Si no, ni se le ocurra. Y vamos a otro tema. Una operación conjunta, importante, entre policías peruanos y franceses, permitió capturar a una mafia de narcotraficantes peruanos también, que enviaban cocaína a Europa. ¿Cómo lo hacían? Engañando a ingenuos compatriotas que viajaban de Lima a París. Les pedían llevar unos encarguitos, ¿no? Con productos naturales, muy solicitados por la comunidad peruana. Veamos. El análisis de las escuchas telefónicas legales permitió a la policía de Francia descubrir que existía una mafia de traficantes de droga en París, que bajo la fachada de personas honorables se infiltraban en la comunidad peruana para buscar personas que viajarían al Perú. La captación lo hacen en la colonia peruana. Entonces, en la colonia peruana ellos están enterados quiénes vienen, quiénes van, quiénes van al país, quiénes van a viajar. La señora Lucy me lo confirmó. Viaja el jueves. Hay que darle la maleta pasado mañana y vuelve con la misma. Ella se va del 14 de abril al 14 de mayo. La señora Lucy llamó a Shirley. Dice que quiere las maletas hoy día, sea como sea, incluso así sea tarde. ¿Por qué? Tiene que hacer su maleta temprano. Ahora mismo dijo. ¿Crees que te sospechando? No, 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 no. Está tranqui. A María Lucy Silva la detienen en el aeropuerto de París. En su maleta llevaba 7 kilos de cocaína. A esta peruana, también residente en Francia, la dejaron en libertad porque se confirmó, según las escuchas, que los traficantes de la droga en el Perú le entregaron las bolsas con supuestos alimentos que de regreso llevaría a París. Y es que esta organización de traficantes, según las investigaciones, también captaba burrières para camuflar la cocaína en sus equipajes que luego llevarían a Italia y Francia. A estos burrières se les pagaba hasta 2.500 euros por pase de droga. El 4 de octubre, a Sonia Paredes le encontraron 6 kilos de alcaloide de cocaína en harina de lúpula y alcachofa. Como puede apreciar, al contacto de la sustancia blanquecina pulverulenta con el reactivo químico máter arrojó una coloración inmediata de azul turqués. El asunto indicativo es positivo para alcaloide de cocaína. Señores, según el equipaje, lo que usted estaba transportando es de 4 kilos 15 gramos de alcaloide de cocaína. De la mafia peruana, la policía francesa solo conocía sus alias. Fue entonces que en un trabajo de inteligencia, la policía antidrogas de nuestro país descubrió por primera vez el nombre de un peruano que hasta ahora era desconocido en el tráfico de cocaína. Se logró determinar quién es Boris. Boris es Luis Alberto Leiva Rojas, alias Boris, alias Ñato o alias Nariz. Observe, en esta fotografía alias Boris, el patrón de la droga que tendría anexos con los cárteles de narcotraficantes Marsellesa y Corsa de Francia, disfruta sus días en libertad antes de que sus cómplices sean capturados. En un golpe binacional, en Francia fue detenido Jean-Pierre Ruiz Núñez, alias Pilón, el operador que recogía las maletas cuando los peruanos llegaban a París. Con él, Óscar García Cotrina y Wilson Velázquez Eslava. Bueno, cúrese en salud, no acepten carguitos, sepa lo que está llevando porque puede tener problemas de esta naturaleza. Y cientos de venezolanos siguen durmiendo en las calles, en el suelo, en el centro de control binacional en Tumbes, en la frontera. Muchos de ellos llevan dos días o más esperando ingresar a nuestro país para obtener el permiso temporal de permanencia. Solo quienes crucen hasta mañana podrán acceder a este permiso. Llevan más de una semana viajando y continúan durmiendo en el suelo, sobre los paquetes que cargan o bajo las carpas que con sus maletas y trazadas han improvisado. Estas son las duras imágenes que nos deja el desborde de venezolanos en la frontera norte, quienes esperan poder ingresar al Perú a través del CEBA. Tenemos dos días. Dos días, ¿no ha podido sellar todavía? Todavía no hemos podido y por favor le pedimos al presidente que habilite más cajas para que la cosa se fluya más rápido. Su masiva llegada se debe a que solo los inmigrantes que crucen la frontera hasta este miércoles podrán solicitar el permiso temporal de permanencia, el cual podrá ser tramitado hasta el 31 de diciembre. Esto de alguna manera sobrepasado en la capacidad operativa para poder brindarles un servicio adecuado a todos los turistas. Hemos tenido que tomar algunas decisiones importantes, como por ejemplo cerrar las vías de acceso y desviar el tráfico. Un promedio diario de 6.000 migrantes que están ingresando. Se prevé que estos dos días se van a incrementar mucho más. Además, se teme que el flujo de personas se incremente por el feriado, ya que turistas ecuatorianos cruzan la frontera para visitar las playas tumbesinas. Ante la alta demanda, Migraciones ha tomado ciertas medidas. En la frontera, Migraciones ya está preparado. Nosotros tenemos 12 ventanillas ahí que están atendiendo. Se han trasladado más inspectores migratorios para poder apoyar ahí y que el flujo, digamos, de las personas sea más rápido. En las oficinas de Migraciones de Lima, la cantidad de personas también ha incrementado. Nosotros estamos brindando todos los días, 24 horas, de 900 a 4.000 citas. Las madres de familia exigen ayuda a las autoridades, pues pese a que distintas asociaciones como la Cruz Roja y las Naciones Unidas apoyan con la entrega de agua y alimento, hay más de mil niños que atraviesan esta difícil situación. Atención a esta información que sigue porque va a traer cola. Mañana, la sala plena del Jurado Nacional de Elecciones va a decidir si acepta o no la apelación de la agrupación política Súmate de Trujillo, que ha denunciado fraude electoral en un distrito, Víctor Larco. Sus representantes han mostrado evidencia documental que habla de un supuesto caso de votos golondrinos, personas que cambiaron de dirección para votar en el distrito favoreciendo al candidato de Alianza para el Progreso. Y en otros temas, la SUNEDU le negó el licenciamiento a la Universidad Peruana Integral Global por no cumplir con requisitos mínimos de enseñanza superior. Más de 1.600 alumnos tendrán que buscar otra casa de estudios para culminar con la carrera. Brigitte Morales, estudiante de enfermería, es una de las 1.600 alumnas de la Universidad Peruana de Integración Global UPIJ, que en los próximos dos años tendrá que buscar otra universidad para culminar la carrera. Esta noticia de golpe como que no sabemos qué hacer, al menos la SUNEDU nos acaba de informar sobre qué medidas ya tenemos que ir tomando. La SUNEDU denegó el licenciamiento a esta universidad ubicada en Surco, ya que en el plazo otorgado no superó las observaciones en infraestructura, investigación, calidad docente, entre otros. Cuenta con un local que no tiene inscripción en registros públicos, laboratorios que no están suficientemente adecuados, por ejemplo, algunos profesores que son bachilleres cuando la ley universitaria exige que sean por lo menos máster. Una de las primeras medidas inmediatas que deberá acatar la universidad es suspender todo proceso de admisión como el que estaban ofertando para el próximo 25 de noviembre. Se siente uno engañado, bueno, porque uno está confiando, porque es una institución privada, encima debería estar cumpliendo todos los requisitos. Según la SUNEDU de las 143 universidades públicas y privadas en todo el país, 56 de ellas ya fueron licenciadas. Otras, como las salas peruanas, su plan de adecuación se encuentra en proceso de evaluación. La César Vallejo en fase de evaluación integral de expediente. La Federico Villarreal en implementación para ser revisado. Y la Enrique Guzmán Iballe Cantuta se encuentra en proceso de presentación de expediente para ser evaluada. Existen aproximadamente 90 universidades que están en proceso. Toda la información, además, un édola transparentado en su página web. Mira, ahorita no van a hacer declaraciones de ninguna autoridad, pero ahorita está en una reunión interna. Y aunque las autoridades de la UPIJ no han querido pronunciarse en dos años, deberá proceder el cese definitivo. Estudiantes y padres de familia de todo el país pueden verificar las universidades autorizadas en la página web de la SUNEDU. Bueno, y hoy día ha habido especulaciones de toda naturaleza. ¿Por qué? Porque el Congreso derogó la ley de fortalecimiento a la Federación Peruana de Fútbol, que entre otras cosas, extendió el mandato del presidente Edwin Oviedo, el presidente de la Federación. Bueno, la Federación ha advertido que con esta decisión del Congreso podría traer sanciones a nivel de selección y de clubes. El Perú va a ser desafiliado. Creo que eso sería el Waterloo del Congreso de la República en caso de cometer un error involuntario. Y las advertencias de algunos congresistas lograron frenar la decisión mayoritaria del Pleno. Lo único que sigue uniendo a nuestra sociedad es el fútbol. Si nosotros hacemos algo que se interponga entre el fútbol y los hinchas, lo pagará también el Congreso con una gran desaprobación. De esta manera el Congreso modificó la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, también llamada Ley Oviedo. Sin embargo, incluso para quienes votaron a favor como Richard Acuña, el riesgo de una desafiliación del fútbol peruano de la FIFA es real. Nosotros estamos a la expectativa y esperando de que la FIFA no vaya a sancionar al fútbol peruano. Podría ser una desafiliación por parte de la FIFA a la Federación Peruana de Fútbol. Quiere decir que nos quedamos en selección, nos quedamos indescentralizados, los equipos no pueden participar en torrenos internacionales. La llamada Ley Oviedo aprobada por el Congreso en enero de este año postergó las elecciones en la Federación de Fútbol hasta el 2020, alargando así el mandato de Edwin Oviedo. Sin embargo, las acusaciones de homicidio y sus vínculos con los cuellos blancos provocó que muchos legisladores busquen cambiar la norma. ¿Usted asegura que la FIFA no nos va a desafiliar? No tiene ningún argumento para hacerlo. Nosotros somos muy respetuosos de la FIFA, que es el ente regulador mundial de un deporte tan importante como el fútbol, pero no podíamos seguir manteniendo una ley que garantizaba la permanencia del señor Oviedo en la Federación Peruana de Fútbol. Pese a la controversia, la nueva ley aún debe ser ratificada en una segunda votación, un tiempo donde muchos congresistas esperan un pronunciamiento de la FIFA a fin de tomar una decisión definitiva. Bueno, quien nos va a explicar las cosas claro y sencillo es Eddie Fleschman, que ya está con nosotros. Hasta donde se puede. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? A ver, sácame de la duda. A ver. Porque yo sé que lo que se aprobó fue la extensión del mandato de Oviedo. Y ahora lo que han hecho es revocarlo. No, se aprobó primero una ley que, digamos, saca a la Federación Peruana de Fútbol del paraguas de la Ley General del Deporte. Por lo tanto, la FIFA, a través de esta ley, le pide al Congreso, obtengan claro que la Federación Peruana de Fútbol es autónoma, es un ente privado, que se rige por su estatuto y que se somete al estatuto FIFA. FIFA, exacto. Que sus fondos y sus funcionarios son privados. Perfecto. Pero además la ley contemplaba extender el mandato de Edwin Oviedo hasta el 2020 para que hubiera cambio de estatuto y una elección. Eso la Federación ya lo recortó hasta el 2019. Eso en este momento no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que se deroga y, digamos, o se incluye una frase que preocupa a FIFA, que es el hecho de que algo que está sobreentendido, toda entidad que funcione en el país, paga impuestos, tiene que cumplir la ley, está sobreentendido. No tiene que ponerse en una ley que latina tiene que cumplir con las leyes del país. Sí, lógico. Pero cuando se pone, la FIFA lo interpreta como que la Federación Peruana de Fútbol vuelve a estar bajo el paraguas de la Ley General del Deporte. Y las consecuencias serían... Y las implicancias de una suspensión las vamos a ver en la siguiente nota. Lo que todos se preguntan es qué pasará si finalmente el Congreso modifica la Ley de Fortalecimiento de la Federación y el Ejecutivo la aprueba. Pues lo que lamentablemente podría ocurrir, según lo que se puede advertir en el artículo 16 de los estatutos de la FIFA, es que los clubes y selecciones peruanas estarán imposibilitadas de participar en cualquier torneo mundial, eliminatorias, libertadores, sudamericana y demás. Esto en simple quiere decir que Perú desaparece del mundo FIFA y lo que se podría venir en el corto y mediano plazo es que la selección peruana quedaría impedida de jugar incluso los amistosos FIFA ante Ecuador y Costa Rica. Tampoco podríamos estar presentes en el sorteo de la Copa América 2019, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, las que se llevarán a cabo en enero del próximo año. Perú actualmente cuenta con el visto bueno de la FIFA para ser el organizador del sudamericano sub-17 y del mundial sub-17. Ambos torneos se perderían y pasarían a manos de otros países para su organización. Una sanción FIFA también alcanza al sudamericano sub-20 de futsal y la Copa Libertadores de fútbol femenino. La federación ya vivió una situación similar en 2008, cuando fue desafiliada por FIFA durante un mes. Aquella vez se perdió la organización del campeonato sudamericano de 2009 y los clubes peruanos estuvieron en riesgo de participar en la Copa Libertadores. Queda claro que una suspensión y posterior desafiliación traería grandes pérdidas para nuestro fútbol. Bueno, y ahora el mundial está en peligro. El mundial sub-17 que se debe jugar en Perú en el 2019. Hoy hemos hablado con Mara Seminario, que es la presidenta del comité organizador de este torneo. Y claro, lo que dice es que FIFA necesita tiempo para la organización. Y en un lugar o en un país donde están estos dimes y diretes, problemas del Congreso que se aprueba, que se deroga, ellos necesitan una sede donde no tengan problemas. Y ya desde mañana estarían buscando la posibilidad de otra sede. Sería la primera consecuencia de todo este... Y ahora también, Mónica, es importante que los televidentes lo sepan. La presidencia de la Federación Peruana de Fútbol no blinda a nadie, a diferencia de los congresistas que están blindados por una inmunidad. O sea, si mañana hay una prisión preventiva para Obiego, va a la cárcel. Va a la cárcel y asume el vicepresidente. Ser presidente de la federación, aunque sea hasta el 2050, no lo protege de que la ley tome una decisión o que el Poder Judicial tome una decisión. Pero esta es la posición que tiene la Federación Peruana de Fútbol. A través de su vicepresidente, Agustín Lozano. No, tranquilo, tranquilo, no va a pasar nada. Se van a tomar las medidas al respecto en todo caso. No, nosotros somos respetuosos de todo lo que se pronunce la ley peruana. En esa parte, tranquilidad. El trabajo de la federación continúa. Así que no hay nada de qué preocuparse. Haciendo un llamado a la calma. Así, se pronunció el vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, luego que el Congreso de la República aprobara en primera votación modificar la ley de fortalecimiento que deroga la ampliación del mandato de Edwin Oviedo. El directivo estuvo junto con Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas y el equipo de prensa de la selección peruana en Chiclayo. Y fue enfático en señalar que esto no altera los planes de la federación ni la continuidad del DT de la Bicolor. Todo lo que pueda pasar no va a alterar en nada la permanencia de Ricardo. Justamente, Gareca fue abordado por la prensa a su salida del Colegio San José de la Ciudad Norteña, pero evitó pronunciarse al respecto. Agustín Lozano aclaró además que a pesar de toda la polémica desatada, no se realizarán nuevas elecciones en la federación hasta próximo aviso. Es un tema que tiene que programarse responsablemente con la participación de los asambleístas. ¿O sea, las elecciones que podrían ser este año? No, no, tampoco es así porque hay que respetar los procesos. Los procesos son importantes y hay que respetarlos. A pesar del atente riesgo de una desafiliación, Lozano indicó que los partidos frente a Ecuador y Costa Rica del mes de noviembre se jugarán sí o sí. ¿Estarán en noviembre con Ecuador y Costa Rica? Totalmente. ¿Sin ningún problema? ¿Sin ningún problema? Ahora, el proceso de elección, ¿por qué dice el señor Lozano que hay que respetar los procesos? Porque empieza con la elección de las ligas distritales. Las distritales eligen ligas provinciales, las provinciales, departamentales y recién después el directorio de la federación. Es un proceso que tarda unos ocho meses, de manera que aunque lo quieran acelerar, no se puede. La selección peruana de fútbol, si no hay problemas de por medio, si FIFA no toma decisiones sobre el fútbol peruano, enfrentará a Uruguay en marzo. Ya está la fecha FIFA del mes de marzo y el primer amistoso confirmado será ante la selección charrúa aquí, en el Estadio Nacional, hoy lo confirmó el gerente de selecciones, Antonio García Páez. Y nos vamos a la pausa, pero en minutos, en segundos, viene Universitario y su victoria le volteó el partido de Esporte en cristal. Todo sobre el triunfo de la U y el gol que hoy marcó en Bélgica, Cristian Benavente. Ya volvemos. Y Universitario Deportes ha ganado 16 de los últimos 18 puntos que ha disputado y está en la parte alta de la tabla. Así recibieron los hinchas de la U al plantel merengue. ¡I'vely delegados! ¡Adiós, compañeros! ¡Adiós, compañeros! En el punto de una falta no sancionada, Denis controla, Quintero ejecuta este centro, nadie la toca, se le escurre al portero Álvarez y Universitario lo empataba a los 21 minutos. Muy rápido, casi no le dio tiempo a Cristal de celebrar su ventaja. Y después de penal, un penal claro por falta de Merlo, es Denis quien define el 2 a 1 a los 35. En el segundo tiempo Cristal lo pudo empatar, pero sostuvo Universitario el resultado y se quedó con la victoria. En Bélgica hoy hubo partido el cuadro del Sporting Charleroi, donde actúa Cristian Benavente. Benavente superó por 1 a 0 a su rival de turno, ahí está el tanto, con golpe de cabeza, centro y aparece Benavente por el segundo palo para conectar contra el piso entre la posición del arquero y el primer palo. Ahí la ubicó Benavente. De pausa y retornamos, esto es 90 Noche. Bueno, Evi, todo fue felicidad para los seguidores de la U, pero para quienes no fue felicidad fue para los carros que transitan ahí. Que transitan y que tuvieron la mala suerte de estar a la salida del Monumental. Los accesos en general para la entrada y para la salida del Monumental es terrible, están detenidos. Detenidos, o sea, no hay... Bueno, es una foto de Andina, que era a las 9 y 15 de la noche. Yo vi el horario justamente que tomaron esta foto los... Tremendo. 9 y 15. De la vista de Andina, 9 y 15. Y ni siquiera había terminado el partido. No había terminado el partido, pero así estaba la Javier Prado, que ya de por sí es una situación espantosa. Cuando hay fútbol es peor, ¿no? Y cuando es en semana, mucho peor, ¿no? Jorge Muñoz tiene que hacer algo cuando entre, porque en realidad el tema del transporte te quita vida. No, por supuesto. Te quita calidad de vida. Y eficiencia al trabajo, eficiencia de todos. Efectivamente. Yo he dejado de ir a ese otro lado de Lima porque es imposible. Mi salud mental es más importante. Bueno, mañana venimos con más información con respecto al tema de la federación. Estamos en el canal oficial de la selección. Muy bien, amigos. Chau, chau. Hasta mañana. Chau. Chau.